La compañera Lourdes hablaba de las claves de la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman. ¿Cómo sigue todo? Yo creo que la sociedad está ávida de respuestas concretas, pero a la vez siento que la causa está tan manoseada que nunca se va a llegar a esclarecer del todo. Es mi parecer, ¿no? Una aclaración, Viviana Lourdes. Nosotros dejamos de ser gerentes en la causa en representación de las hijas del fiscal Nisman en diciembre del 18. Hasta esa fecha tuvimos una actividad bastante profusa en la investigación, impulsándola, tratando de enderezarla porque esta investigación se inició mal y siguió peor. Se hizo todo lo posible desde la fiscal que intervino en un primer momento y también desde el Poder Ejecutivo que en ese entonces nos gobernaba por hacer aparecer esto como un suicidio. Empezó mal porque se dio intervención a una persona que no debía intervenir. Se dio intervención a la fiscal Fein, que es una fiscal que fueron ordinarios, cuando era manifiesto que esto debía ser investigado por un fiscal federal. Pero ¿sabe por qué se hizo eso? Porque el fiscal federal que debió haber intervenido era el doctor Rígolo, una persona de larga e inmaculada trayectoria. En el fuero federal se demostraba muy poco permeable a los comentarios o a las influencias que se pudiera ejercer sobre esta investigación o cualquier otra y de cualquier sector del país o grupo de presión. Por eso se dio intervención a la fiscal Fein. Y la fiscal Fein no hizo nada de lo que había que hacer. Hizo todo lo que no se debía hacer. Cuando hablamos de que se hizo todo lo que no se debía hacer, incluso nos vamos a lo más micro, ¿no? Digo, a entorpecer la escena, la propia escena. De hecho, Vivi, hay una investigación también en torno... Está la causa por la muerte de Alberto Nisman y por otro lado está la causa de las irregularidades que se desarrollaron dentro del departamento de Alberto Nisman en búsqueda de pruebas aquella noche cuando lo encontraron finalmente muerto en su departamento, ¿no? Exactamente. Esto tiene como paralelo lo que pasó con la investigación de la AMIA. Que junto a la investigación del atentado a la AMIA, por las irregularidades que hubo en esa investigación, se tramitó una causa o un proceso investigando a los que debían investigar ese atentado y que terminó con condenados con altos funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Justicia. En esta investigación, va a decir, en la de la muerte del fiscal Nisman, en la del homicidio del fiscal Nisman, ocurre exactamente lo mismo. Parece que todo obedece a un mismo molde de impunidad y de ocultamiento. de la verdad. Y este molde continúa vigente. Fíjese que después de muchos peritajes, contropartidos, etcétera, etcétera, se hizo un peritaje interdisciplinario con muchísimos peritos de distintas especialidades que dio en forma concluyente que se trataba de un homicidio. Bien, este peritaje es fundamental, pero no es el único elemento directo sobre cómo se produjo la muerte del fiscal Nisman. Porque hay un peritaje que se realizó por el gabinete fiscal criminal de la provincia de Salta, ¿por qué? Porque es el más avanzado que tenemos en el país, en donde se acreditó que el arma que aportó el señor Lago Morcino, siempre, siempre, y esto hay que remarcarlo, que se disparaba, dejaba huellas de pólvora en quien la accionaba. En las manos, claro. En las manos, claro. Y esto es muy importante porque otro peritaje que se había hecho con anterioridad, Fain tenía la causa, estableció que en las manos de Fain no había huellas de defragración de pólvora. Y eso es lo que llevó a la fiscal Fain a lamentarse, dijo casi textualmente. Qué lástima que no había señales de pólvora. Como que ellos pretendían que la investigación tomara un camino. Para cortarla. ¿Un camino? Cortarla ahí. Exacto. Cortarla ahí. Y se daban cuenta que iba para otro lado. Claro, pero no fue lo único que hizo, no fue la única trapezonda que nos hizo. Trató de que interviniera en la causa un perito que había recorrido los programas de televisión diciendo que el fiscal Nisman se había suicidado y que cuando lo había hecho estaba bajo los efectos del alcohol y trató de introducirlo con forceps en la causa diciendo que este señor se había ofrecido a intervenir como perito en la causa. Cuando después se estableció que no había sido así, sino que de la fiscalía lo habían llamado específicamente para que interviniera. Y eso está sentado en la cabeza porque este perito, más allá de que opinaba lo que opinaba, tuvo la valentía y el honor de decir no, 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 no. Un momento. Yo no me vengo a presionar voluntariamente. A mí me citaron, me fueron a buscar a Formosa donde yo estaba dando una conferencia y me citaron para que yo venga a intervenir como testigo. Por ejemplo, lo mismo pasó con el primer dictamen que dijo la fiscal de los médicos forenses que realizaron la autopsia que decía que descartaban la intervención de terceros. Esto lo dijo públicamente la fiscal Fein. Y al día siguiente, el decano de los médicos forenses presentó por escrito una aclaratoria diciendo que de la autopsia no salía lo que la fiscal decía que salía, sino decía que no había motivos que permitiesen acreditar que habían intervenido terceros o que se habían suicidado. Que no es lo mismo, sino que es completamente distinto. Y así un montón de otros pormenores. Le cuento, cuando nosotros el 18 de junio del 2015 nos presentamos ante la fiscalía para hacernos cargo de nuestro rol de representación de las chicas, nos dijo bueno, qué suerte que están ustedes porque nos conocíamos porque la doctora tenía una larga trayectoria en el fuero. Dicen ustedes pueden ofrecer toda la prueba que quieran, pero yo ya tengo mi criterio de que esto fue un suicidio. Nos miramos nosotros sorprendidos, pero nuestra sorpresa fue mayor cuando volvimos al estudio que está a 20 metros porque está el lindero con la fiscalía y lo que la fiscal no se había dicho estaba saliendo por la radio por una radio militante. Entonces, es indiscutible cuál era la dirección que la fiscal quería darle a esta investigación que por suerte se fue a erradicar después en donde debió haber estado en un principio, es decir, en el Fuego Federal. Pero esto costó mucho, tuvimos que llegar a la Corte, Viviana y Lourdes. Sí, fue la Corte la que decide eso. A la Corte de Justicia. Sí, así que, bueno, pero este matriz de si aparece la impunidad, parece que sigue porque, ¿se acuerdan ustedes cuál fue de las primeras medidas que anunció la Secretaría de Seguridad y una antropóloga especializada en seguridad, parece, respecto del Ministerio, qué es lo que iba a hacer? Las primeras medidas financieras voy a investigar el peritaje que hizo la gendarmería en la causa de Nisman porque está todo viciado por nulidad. Cuando a mí me consultaron dije, bueno, si está todo mal, nosotros queremos saber la verdad, así que si esto está todo mal hecho, bienvenido a la colaboración de esta señora para ver realmente lo que pasó. Lo que sí la comprometo es que si encuentre alguna realidad, se presente y nos explique en qué consiste porque si no esto de ir sembrando sospechas, ir desparramando, tirando lares las plumas de las sospechas, todos sabemos que después es muy difícil de recogerlas. Doctor, le hago una pregunta, ¿por qué deciden dejar de ser querellantes en el proceso? ¿Creen que ya no hay nada más para hacer, que no se va a saber quiénes son realmente los autores materiales del asesinato de Alberto Nisman? ¿Por qué deciden? ¿O por una cuestión personal de tener más paz? Bueno, esto lo decidieron las chicas asesoradas por su madre. Lo que las chicas querían saber desde un principio es qué es lo que había pasado con su padre. Porque no es lo mismo que el padre de uno se haya suicidado por cobarde para que lo hayan asesinado porque estaba cumpliendo con el deber que le imponía el cargo porque la República lo había honrado. Esto se acreditó fiacientemente esta verdad que las chicas buscaban con este peritaje y con las otras pruebas que estamos reunidas en la causa. Entonces ellas decidieron como forma de dar vuelta la página en elaborar su duelo. Bueno, ya sabemos por qué murió papá. Ya llegamos a la verdad que nosotros queríamos saber y que se nos venía negando. Y es respetable, ¿no, doctor? Porque digo, tantos años convivir con ese dolor constante, en algún momento hay que ponerle un freno y también es entendible. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. Tal cual, tal cual. Gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Saludos a Vivian y a Lourdes. Que se digan muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Información urgente. Gracias.